Con un fast, a ver si me sale, si no me tira nadie, me voy a detener, me voy a ir para allá Y parece que no, parece que no, perfecto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te lo creo! O sea, ya había llegado Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Crap Reams Para jugar unas partidas de Skywars Obviamente que más vamos a jugar aquí en Crap Reams, ¿sabes? Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, ahora estamos de vuelta en el mapa de Skycolor Así que mira, te voy a reventar Ah bueno, pues te reventé antes de tiempo, ¿sabes? ¡Cubo, cubo! Dicen por todos lados, Eduardo Un saludito compañero, voy a agarrar una espada Que diga, un asha y bloques ¡Cubo, cubo! ¡What the fuck! Todos son suscriptores a las 20, ¿o qué pedo? Ok, vamos a agarrar esto aquí, esto aquí Con esto tengo perros, con esto Con esto, mira, 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 mira Mira, 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 como lo reviento ¿Y tú qué? ¿A dónde vas o qué onda? ¡Tú! ¡What the fuck! ¡No! Y bueno chicos, estamos de vuelta en el mapa En el mapa que es el, el El contrincante de cubos, ¿sabes? Porque este mapa se llama Esferas Y yo soy un cubo, ¿sabes? Entonces este mapa no es que me guste tanto Porque es mi contrincante Ah, mentira ¡Manuel! Un saludo compañero, un gran saludo Esto aquí, 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 ok Ahora sí, vamos a ir por el otro de acá A ver si no me matan con un huevazo En toda la cara, ¿sabes? Entonces vamos a ir lo más rápido que podamos Por acá vamos a la enderpearl ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu vida! Ahora, ¿cómo me voy a devolver si no tengo bloques? Ah, puedo talar este árbol No, 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 que viene el otro, que viene el otro, que viene el otro Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ok, ok Con estos bloques me puedo escapar, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía, te reviento! ¡Qué terror! Pues me revento A ver, chicos, ahora estamos en el mapa de... Ah, no, ¿cómo se llama? Crash Oh, de hecho, si me siguieran en Twitter Grabé una cinemática en este mapa Que te quedas loco, o sea Con un mod que está bien épico Pude grabar como un estilo de cinemática Ándale, una pecherita Y era una cinemática que quedó bastante bien O sea, les voy a dejar el enlace En la descripción, por si lo quieren checar Si no tienen Twitter, igual lo pueden ver, ¿eh? Nomás es que les dejo el enlace Para que, por si lo quieren ver Que está muy bien, o sea Me gustó, de hecho, bastante O sea, es el estilo del Drish No sé si sepan Las intros del Drish Así como que las pone En tercera persona, bien pirata A ver, tú, crack A ver, no tengo flechas A ver, vamos a agarrar esto de aquí Y... Y esto de aquí A ver, a ver Ahí está, perfecto Ándale, perro Ándale Con esto tengo Con esto tengo Aunque me gustaría desactivar las partículas A ver si me dejan Todo... No, no, no Todo... Ahí está, perfecto No, no, no What the fuck No me salió ¿Cómo se... ¿Cómo se...? Ah, le puse Tog... 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 No me sale, what the fuck A ver, tú, crack A ver, tú, crack ¿A dónde crees que vas? Es que ahora van a venir todos para mí, ¿verdad? Todos van a venir por mí ¡Uf! Necesito flechas, flechas, flechas No, no, no Necesito, necesito Necesito algo para lanzar Algo para lanzar Ándale, esto, esto mero Esto mero, cracks Le pegué, le pegué, le pegué Pero no lo tiré Ok Eh... ¿Por allá me vienen? Parece que no Ok Por acá Ok Voy a ir para acá Voy a ir para acá Voy a ir para acá Y... ¡Hasta luego! ¡Uf! No, 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 no Tenemos que arreglar esto Tenemos que arreglar esto Tenemos... Tengo espada de diamante Y armadura full hierro Entonces no me tienen que matar Ni su madre, ¿sabes? Entonces vamos a ir a por este chico de acá Que está un poco despistado ¡Hola, crack! Nos vemos en tu casa ¡What the fuck! ¡What the fuck! O sea, pega... ¡What! Haces hitter click O qué pedo contigo A ver, tú Ah, ¿quieres foto? ¡Foto! ¿Querías foto, compañero? Y bueno, chicos Ahora estamos en el mapa de Netherfax For 3 Nunca podía faltar O sea... Bueno, de hecho Muchos mapas salen en todos mis videos Porque son bien poquitos Y se terminan luego, luego Entonces es muy raro Que un mapa no se repita, ¿sabes? Entonces vamos a agarrar esto de aquí No hay uno de mejor Esto y esto Ok Con esto tengo suficiente, perros Con esto tengo suficiente Vente tú, vente, vente, vente Que te reviento la cabeza Te reviento la cabeza Órale Esto, esto, esto ¿Dónde está la caña? Aquí y aquí, ok ¿Me comeré otra manzana? No, ¿verdad? Entonces voy a agarrar esto O sea, siento que soy mejor con el Asha Pero, o sea, quita más esto, ¿sabes? Entonces es un poco ilógico Tener que agarrar... ¡Uah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Órale Tomar viento, compañero Ahora lo voy a tapar por acá Porque si no me equivoco va a venir por acá Ok, perfecto Vamos a agarrar por acá Y... Esperar a que llegue alguien más Esto por aquí Aquí Y perfecto Ok Voy a ir a por el chico de allá Que tiene un rango bastante interesante, ¿sabes? Bastante, bastante Buena esa, crack Su kill, su kill, su kill Yo quiero su kill Su kill ¡Ugh! No Mierda Quería que... Quería agarrar... O sea, que me detectara a mí como si yo lo hubiera tirado Pero no lo logré, compañeros No lo logré Entonces... ¡Hola, crack! Tienes espada de diamante Me suena por ahí, ¿verdad? Entonces... ¡Hasta luego! Falta otro Ok Eh, 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 eh Si no me equivoco alguien me había pedido saludos Saludos a... Orbertrus ¡Hola, crack! ¿Cómo estás? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perro, ya estás muerto! Eh... Ok Tengo otra pechera Pero no se la voy a dar Porque soy así de malo Espada de diamante Mira, mira nomás Mira nomás Vamos a ir por... Vamos a ir a por el... 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 El chico que está acá Hola, crack ¿Me vas a... Me vas a... Me vas a andar tirando? No, ¿verdad? Eh, eh, eh Compañero ¡Go! Ok Tengo ender, pero entonces Se la puedo liar de una manera bastante interesante Compañeros A ver Tiro eso para allá ¡Y que me tira! ¡No! ¡No! Que me tira Que me tira Que me tira No, no No, 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 no Compañero Me voy a comer otra manzana por si acaso Porque yo soy bien malo Aquí pepeando Aunque no A ver Es que ¿Por qué no desactive eso? ¿Por qué no puedo? Lo escribí bien, ¿no? Toggle blood Ah, no es con doble G To... Toggle blood Ahí está Perfecto Perro, ya estás muerto Ya estás muerto, perro Perro, ya estás muerto Ya estás muerto, perrito No, 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 no No, no, no Uh, GG Ok, chicos Estamos en este mapa En donde es más fácil O sea, es más probable Que pueda ganar una partida Así que Mira Tú, tú y tú Vas a... Vas a... Van a... Van a... Van a morir Como unos campeones Mira, agarramos esto de aquí Esto de aquí Y me van a tirar ¿Cuánto que me tiran? ¿Cuánto que me tiran? Vamos, 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 vamos Pero para que no me tiren Me eche un brinco aquí todo guapo Ok, esto aquí Esto aquí Me como una manzana por si acaso Caña, 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 caña Ahí está, perfecto Nos vamos para acá Y como soy un collón Pues me vengo para acá ¿Cómo se hizo? Un saludo, ven ya Un saludo, un gran saludo Compañero Un gran... A ver, espérate, espérate, espérate Tú, 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 tú Uf, uf Lo que estuviste de cerca, compañero Uh, casi me llevó la kill What the fuck Y lo mató Toma Les dije que iban a pillar perros Ah, ¿tú te salvaste? Ah, no Soy un perro O sea, lo maté Ya sé que lo maté con el arco Pero, hombre Es Skyward, ¿sabes? Es la guerra En la guerra y en el amor Todo se vale Así que ¡Pum, biches! Los maté a todos Bueno, no maté a todos Maté, maté a más de la... Oh Armadura full hierro Full hierro Full hierro ¿Versión, crack? ¿Verdad? Esto aquí No, esto aquí Aquí Ok A ver Ya duré mucho en hacer esto Tú, 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 tú ¿A dónde te crees que vas? ¡Uf! Casi, casi, casi No tengo apuro en llegar al medio Por el hecho de que ya tengo full hierro Entonces Mejor voy a hacer un puente directo De aquí hasta allá Y ya está Voy a cambiarle los bloques Porque se me hace que ya se me iban a acabar Vamos a tirar a ese chico de ahí ¡Hola, crack! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en la vida? Me cuentan por ahí que te va mal, ¿verdad? Entonces vamos a matarte ¡Uh! ¿Me viene el otro? ¿Me viene el otro? No, no me viene Ok, esto aquí, aquí Y con esto ya tengo suficiente Con esto tengo suficiente para reventarte Pero tengo suficiente para reventarte ¡Uf! No, no, no tengo agua No tengo agua No tengo agua Sí, 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 tengo Sí, tengo Falta, falta, falta uno Ok, ya te vi Estás para allá Vamos a ir para allá En menos de lo que canta un gallo Y ¡Madre mía! Esta es una partida ganada Es una victoria para cubo Mira, de hecho puedo matarlo Con el mismo arco Pero No hay que matarlo de una manera épica, ¿no? Vamos a matarlo de una manera épica A ver, esto aquí Esto aquí Desde aquí, ¿no? Ahí está bien A ver Sí, creo que ahí sí A ver si no me quemo Porque soy tonto ¡Pumba! ¡Uy, casi! ¡Madre mía! El cubo, el cubo retrasado le llaman, ¿verdad? A ver Esto por aquí Y Segundo intento, señores Segundo intento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Esto aquí Y ¡Madre mía! Cubo el retrasado, versión 2 Cubo el retrasado, versión 2 Esto aquí Y Con esto Con esto tengo Mira, 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 mira Uy Aquí 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 Esto aquí Y No, aquí ¡Toma! En tu cara Te quedaste todo loco, ¿no? GG compañero GG Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y recuerda Recuerda Antes de terminar este video Tengo otro video Aquí abajo a la izquierda Chécalo Está muy bien Es una modalidad Donde no tienes que hacer puentes O sea Solamente con TNT Tienes que hacer cañones de TNT Para irte de una isla a otra Es en High Pixel Y está muy épico Así que nada chicos Volvemos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós